Seguimos en resumen de noticias, hay que decir que en este jueves, último jueves de septiembre, mes San Miertino por excelencia y festejando nuestro 22 aniversario, se vuelve a paralizar San Juan y el resto del mundo para ver nuestro programa de TV Economía en vivo desde las 22.15 horas. En el bloque de actualidad, análisis del presupuesto 2024, Argentina, único país del G20 con recesión para el 2024 y el novedoso de Estados Unidos posible shutdown o cierre, wow, dice este mensaje. En el bloque de fechas importantes, días del inventor, nacen varios grandes, Gandhi y Molina Cámpora, fallece otro grande, Quino, y nacen varios premios Nobel de Economía. En el bloque de San Mientino, vida y obra del gran proceso de San Mientino por historiadores de primer nivel. En el bloque económico, la oída del peso por un especialista en el tema como es el licenciado Francisco Ibañez, es imperdible, esto, repito, es para hoy, nuestro tributo a San Mientino en un trabajo de todo el equipo de economía en vivo para alquilar balcones, promete, prometen. Como si todo esto fuera poco, en el bloque empresario, San Mientino y el corredor bioceánico, otro de los sueños del gran prócer con el relato de Henry Peralta, muy interesante, muy interesante lo de Henry Peralta y de cierre en campaña con la campañola, muy bueno, espero que les guste, nos vemos esta noche, si Dios quiere. Dice Diego Salina, digamos, el hombre a quien lo consultamos porque es el hombre estrella que nos da siempre la mejor información, el mejor dato, pero sabe qué, la mejor noticia. Diego Salina, realmente hay que destacarlo este, Diego Salina está justamente en Canal 4 a la hora señalada con todo ese equipo impresionante también, muy amigo también de nuestro co-conductor Gonzalo Campos porque Diego Salinas, además de ser un especialista en la economía, está dando siempre las mejores noticias, el mejor resultado para la gente, porque sabe qué, si usted no tiene buen análisis, es muy difícil que convenza. Para eso está justamente Diego W. Salina. Y nosotros nos despedimos con todos ustedes, señoras y señores oyentes, hasta mañana viernes en nuestro programa Resumen de Noticias. Pero no me quiero ir antes de decirles que hoy a las 20 en Radio Alas estará TOA, esta propuesta que hacemos desde quienes están todavía reclamando por lo que tiene que hacer el gobierno con respecto a quienes tuvieron que ver con la guerra de Malvinas. Estamos esperando, todo el mundo está pendiente de eso, así que obviamente el espacio de hoy es para seguir insistiendo sobre la necesidad de que también el Estado cumpla con esta empresa que es una empresa de fundadores de un acontecimiento así, porque también hay que mandarle un saludo a Pedro Aguilar que es el alma mater de esta propuesta periodística que contiene a más de 80 emisoras de todo el país. Por la atención impensada, gracias y hasta mañana. Y hoy jueves, como todo el jueves, se vuelve a paralizar San Juan Argentina y el mundo porque los mercados bursátiles no saben qué hacer, no saben para dónde mirar porque hay un gran interrogativo que pasará con la economía. Pero, gracias a Dios, llega el Salvador, llega el Mesías, el hombre que le pone realmente, le levantan los pulgares a todos los economistas del mundo, convenciéndolos de cómo es la economía actual. Porque esta noche, a partir de la hora 22, llega el programa que hizo furor de todos los mercados. Esta noche, llega TV Economía en vivo, sí, de la mano del contador público nacional Diego Salinas y un exgrupo staff de gran renombre de la provincia de San Juan. Comenzamos a detallar en breve lo que se va a suscitar en la noche de hoy. En el bloque de actualidad, análisis del presupuesto 2024. Argentina, único país del G20 con recesión para el 2024. Y lo novedoso de Estados Unidos, posible shutdown o cierre. ¡Wow! En el bloque de fechas importantes, Día del Inventor. Nacen varios grandes. Gandhi y Molina Campos, fallece otro grande, como es Quino. Y nacen varios premios nobles en economía. En el bloque de Sarmiento, vida y obra del gran prócer Sarmientino, por cuatro historiadores de primer nivel. En el bloque económico, la huida del peso, por un especialista en el tema, como es el licenciado Francisco Ibáñez, digno de escuchar. Nuestro tributo a Sarmiento en un trabajo de todo el equipo de economía en vivo para alquilar balcones, como si esto fuera poco, en el bloque empresario Sarmiento y el corredor bioceánico. Otro de los sueños del gran prócer, con el relato del doctor Henry Peralta. Muy interesante. Y de cierre, en campaña con La Campañola. Muy bueno. Esta noche, a partir de la hora 22.15, por Canal 4, por www.canal4.com.ar, llega el programa que hizo furor de los mercados bursátiles y de la economía a nivel mundial. Porque llega de la mano del contador público nacional, Diego Salinas. TV Economía en vivo. Los esperamos. Esto fue Resumen de Noticias. El compacto con la información del día, para saber lo que pasó en San Juan, el país y el mundo. Resumen de Noticias. Con la conducción de Carlos Castro Espinosa. Resumen de Noticias. Todo lo que necesitas saber para estar informado. Escuchalo de lunes a viernes, de 13 a 14 horas, por Radio Alas.